El Departamento de Policía de Hanoi informó por medio de un comunicado que 39 de las 60 personas fallecidas no han podido ser identificadas debido a las quemaduras que presentan los cuerpos. Dentro del listado de víctimas mortales se encuentran tres menores de edad. El Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes fueron los encargados de neutralizar el incendio de manera inmediata, están investigando el origen de la conflagración. Medios locales afirman que el incendio inició a medianoche en el subsuelo de la infraestructura y que la cifra de víctimas podría aumentar debido que dentro del conjunto estaban más de 150 personas.